¿Cómo de importante es que el equipo acabe? Una buena nota, una nota fuerte con los últimos dos partidos. El equipo creo que ha hecho felicitar a los jugadores y a todos los que participan de Southampton que estamos alrededor de este equipo porque creo que hoy estos jugadores han igualado el récord histórico de puntos en la Premier, en el récord histórico de Southampton, ¿no? Creo que eso es algo ya fantástico y digno de reconocer a este grupo de jugadores. Nosotros necesitamos felicitar a los jugadores y a todos los que involucran en Southampton, todos los equipos involucran en Southampton, porque hoy básicamente hemos igualado el máximo número de puntos que este club ha logrado en la Premier League, así que eso toma un excelente esfuerzo, eso es lo que hemos hecho hoy, y estoy muy contento para los jugadores y a todos los que involucran en este club. Pero sí, nos quedan dos partidos, ¿por qué no terminar bien? Tratando de ganar estos dos últimos partidos y terminar bien la temporada. Pero la temporada creo que ha sido fantástica, una vez más, vuelvo a repetir, más allá de lo que pasen en estos últimos dos partidos. Pero es también verdad que todavía tenemos dos jugadores, ¿por qué no intentar obtener dos más victorias de estos dos jugadores? Eso es exactamente lo que queremos hacer. En el análisis de la temporada, estamos teniendo una temporada fantástica y estamos muy contentos con cómo ha ido la temporada.